Hoy los trabajadores administrativos del sector de educación realizaron un plantón en el frontis del Poder Judicial. Ellos exigen también el tema de sus remuneraciones exiguas se incrementen. Asimismo, manifestaron se sanciona ejemplarmente a los involucrados en el subcafá. Los trabajadores administrativos del sector de educación que se encuentren en el vuelco de la liga realizaron un plantón en el frontis del Palacio de Justicia, exigiendo una severa sanción para los ex directivos del subcafá, entre ellos al eterno dirigente Roy Montaño, acusado de presuntos malos manejos económicos. El día de hoy estamos aquí frente al Poder Judicial exigiendo que se sancione a esos funcionarios corruptos que lograron que sacaron dinero del subcafá y se enriquecieron, sacaron a costa. Faltaba que cobren hasta del aire que respiran. Mire, imagínese, los fondos de salud se han distribuido, que eso correspondía a los trabajadores que por salud se atiende. Según el dirigente del FENTASE, Walter Cartolín, los ex directivos que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados presuntamente se beneficiaron indebidamente con millones de soles que debieron ser destinados para atender las necesidades de los servidores. 10 millones que han gastado estos señores. Este señor Montaño ha estado por más de 10 años, 9 años y pico, ha estado en el subcafá. Así como él, otros funcionarios, 10, 12 años. ¿Cómo puede ser que era otra forma de vida al interior? Entonces, al doctor Sarmiento, presidente de la sala, exigimos que caiga el peso de la ley. Volviendo al tema de la huelga de los trabajadores del sector educación, ellos mantendrán su huelga indefinida hasta que el gobierno responda a sus demandas salariales, reivindicativas, es decir, la lucha se prevé larga. En principio, nosotros estamos en una huelga nacional indefinida, donde estamos exigiendo, en principio, el incremento del incentivo laboral, que está en la ley de presupuesto ya insertado y queremos que esto se cumpla. El pago de la deuda social que corresponde al decreto de urgencia 037 y otros aspectos más, como son la devolución de los descuentos indebidos por este concepto de la deuda, de la deuda del decreto de urgencia 037. Cartolín señaló que otro tema fundamental en su pliego petitorio es la nivelación de sus haberes, en vista que a la fecha perciben un haber que no llega al sueldo básico mínimo. Pidiendo la nivelación de nuestra remuneración, por lo menos al sueldo mínimo vital, que es 850 soles, porque nosotros lo ganamos debajo de los 650 soles, y esto para la opinión pública, porque dentro de nuestra plataforma de lucha está este aspecto. Entonces, nosotros exigimos que nos nivelen a este sueldo mínimo vital de 850 nuevos soles. ¡Suscríbete al canal!